Estaba pensando las cosas A la conclusión de que tu adrenalina yo soy Con esos besos salvajes Tu modo tan interesante Me comprime en la realidad Si me pones a temblar Tu amor es un mar de tristezas con mis emociones Y es que estoy tan acostumbrado a ponerme a llorar Si digo lo que estoy sintiendo Será el armamento perfecto Para la posibilidad De arrancarme de la paz Quiero llorar y no puedo Y mi orgullo tiene miedo De que se rompa con el tuyo Para volvernos a amar y empezar Quiero llorar de tristeza Y meterme en la cabeza Que tú y yo seremos la sombra De un amor que nunca se hará realidad Tu amor es un mar de tristezas Con mis emociones Y es que estoy tan acostumbrado A ponerme a llorar Si digo lo que estoy sintiendo Será el armamento perfecto Para la posibilidad De arrancarme de la paz Quiero llorar y no puedo Y mi orgullo tiene miedo De que se rompa con el tuyo Para volvernos a amar y empezar Quiero llorar de tristeza Y meterme en la cabeza Que tú y yo seremos la sombra De un amor que nunca se hará realidad Quiero llorar Quiero llorar de tristeza Y que yo seremos la sombra Aquque una en la cabeza Quiero llegar De un amor que nunca se hará Quiero llorar de tristeza